Julián, Julián, es que esto del sitio, que me parece una puta locura, o sea, ¿realmente vais a ir allí a hacer esto que habéis dicho? Es que estáis locos, o sea, ya últimamente ya estabais desbarrando un poco en la ciudad, pero esto de coger un avión para ir a un puto curso, que debe ser un timo, o sea, que tú no pongas un poco de orden en esto, es que me parece increíble, y lo de Bruce Lee, es que no sé cómo lo asocias al tema este del marketing, o sea, tú te subes al carro de lo que haga falta, o sea, tú con tal de hacer que las cosas tengan sentido de alguna forma, tiras de Bruce Lee, y es que me ha parecido vergonzoso, o sea, tener que estar ahí fingiendo que, joder, qué gran cosa, cómo resuena, me cago en la puta, coño, o sea, tú me estás hablando de acercarte a un cadáver, mi objetivo vital para los próximos tres meses es estar cerca de un cadáver, y que me va a dar unos efluvios, ¿no?, de alegría, o sea, tú te das cuenta de lo que propones, es que me parece increíble, coño, lo único que estáis haciendo, y no he querido decirlo en la mesa, es beber, no sé si vais, o sea, si vais a encontrar un gran mundo ahí en Sitel, pero lo que sí que habéis encontrado es el puto mundo del alcohol, estáis navegando ahí en un barco que está dentro de una puta botella, ¿Estás borracho, Miguel? Mira, Bruce Lee no tenía ni bigote. Yo no he dicho que quiera parecerme a Bruce Lee, que quieres estar cerca de él. Pero, ¿cómo pueden vivir así?